Hola, ¿qué tal chicos? Soy Roberto Ramírez, maestro de vida saludable, ya el día de ayer, no, ya viernes por la noche, casi sábado les estuve viendo por ahí los archivos que estaremos utilizando. Son dos libros pequeñitos digitales en el cual vamos a basarnos para llevar todo el ciclo escolar 2021-2022, en el cual encontraremos todos los temas y la información necesaria, que obviamente pueden ustedes agrandar con otra información de otras fuentes, pero los temas estarán regidos por esos dos pequeños archivos, que son como de 90 páginas uno y otro como de 70. Son bastante digeribles y son bastante buena información. Así que, bueno, la dinámica que vamos a utilizar a partir de esta semana es por medio de algunos cuestionarios. Va a ser mucho más sencillo porque ustedes lo único que van a hacer es leer sobre el tema y todo lo que son las respuestas y la información. Obviamente vendrán los archivos del cual voy a sacar el tema. Así que van a estudiarlo, van a leerlo, van a analizarlo y el día viernes voy a habilitar el cuestionario para que ustedes lo hagan. Este va a ser a partir de las 10 de la mañana y tendrán dos horas en esta primera actividad, pero el resto va a ser únicamente una hora. Por lo que este viernes van a tener chance de hacer el cuestionario o examen para ver qué tanto les quedó claro en la actividad de las 10 de la mañana a las 12. Únicamente por este viernes, los próximos van a ser de 10 a 11, se va a habilitar. Así que, chicos, cualquier cosa, si ven que por alguna razón no van a poder, díganme con anticipación para ponerles otro a esos que no van a poder asistir o hacerlo en esa hora o en ese tiempo. Así que, bueno, también quiero agradecerles que este viernes hayan madrugado para estar ahí varios, varios de los alumnos de Vida Saludable. Me dio mucho gusto verlos y veo que tienen esa disciplina de levantarse temprano, de desayunar y estar atentos a su clase. Así que les recuerdo hagan sus tareas, lean, estudien durante el día, a la noche, para descansar. Y, bueno, recuerden que el viernes van a tener que hacer un pequeño cuestionario de la actividad que yo les dije. Las instrucciones vendrán ahí mismo en claro, por cualquier duda, ya saben, tenemos el grupo de Telegram y también pueden hacer preguntas por el mismo plano. Van a tener toda la semana, recuerden, se empieza la actividad hoy lunes con todas esas instrucciones y el viernes tendrán la oportunidad de mostrarme que aprendieron muy bien el tema o la actividad. Recuerden, viernes de 10 a 12 se va a habilitar un pequeño cuestionario y esa va a ser la calificación de su actividad. Bien, creo que ya saben, soy Roberto Ramírez, nos vemos no este viernes en clases virtuales, sino hasta el otro. Recuerden que es cada 15 días y es donde vamos a retribar un poquito acerca de los temas que se vean en esas dos semanas, como decimos, este viernes que pasó. Bueno, sin más ni más, nos vemos el... Bueno, estamos en contacto y nos vemos hasta el otro viernes. Y, bueno, aquí está el video de hoy. Chao. Chao.